Un bonito, feliz día de la educación inicial. Este show está preparado para todos ustedes, para que los puedan disfrutar. Así que, felicidades a cada uno. Un aplauso a todos con sus palmitas arriba. Buenos días con todos mis niños, buenos días colegas. Estamos aquí presentes. Nada, decirles que hoy día nos vamos a divertir, vamos a bailar, ¿sí? Y lo vamos a pasar muy bien. Que viva la educación inicial. Yo tengo un ti-ti-ti, yo tengo un ti-ti-ti, y el médico me dijo, re, que mueva un pie. ¡Movemos un chistito! Yo tengo un ti-ti-ti, yo tengo un ti-ti-ti, y el médico me dijo, que mueva el otro bien. ¡El otro! Yo tengo un ti-ti-ti, yo tengo un ti-ti-ti, y el médico me dijo, que aplauda con paz. No, 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 no. Yo tengo un ti-ti-ti, yo tengo un ti-ti-ti, y el médico me dijo, que me ponga a saltar. Y el médico me dijo Y una vuelta de Una vuelta a todos aquí, una vuelta Y yo tengo Y el médico me dijo Y un abrazo de Y un abrazo de Y un abrazo de Gloria, la Miss Gloria Hola Miss Gloria, ¿cómo está? Está de mini, qué preciosa Está Victoria, Lucina, Valentina Marguerite, bienvenida a Cristel Pilar, Pilar A ver, Alondra, Ariana Ya están traiendo sus peluches Hola Miss Maritza, bienvenida Ahí está la misma Un besito, un besito para los alumnos Un besito, eso la Miss Papel Tijera A la izquierda Muy rápido Piedra, papel, tijera Otra, otra Un, otro lado Vamos, chicos Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera ¡Uh! ¡Felicito! ¡Felicito todos! ¡Sí! Este juego Se acabó ¡Y hoy venimos a mejorar! ¡Suscríbete! 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 ¡Una rueda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué será? A ver, tiene unos cuerditos Un chanchito, muy bien Un chanchito A ver, siguiente Un chanchito Un chanchito Muy bien, un chanchito A ver, este de aquí Un cone Era un gallo que vivía muy feliz Cuando yo no aparecía Bartolito cantaba así ¡Vamos a ver, Bartolito! ¡Ese es un gato! Bartolito era un gallo Que vivía muy feliz Cuando yo no aparecía Bartolito cantaba así ¡Eeeeh! ¡Vamos a ver, Bartolito! 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 ¡Seguimos! ¡Bailamos! ¡Seguimos! Mi amiga la tortuga le quiso ayudar. Conjuró un hechizo y lo hizo flotar. ¿Y qué pasó? ¡Todos! ¡Rum, rum, rum! ¡El ratón subió! ¡Hoy a todos nos regalara Dios! ¡Agradeciendo a Dios que nos regalara hoy a todos una sonrisa! ¡Qué bonito! ¡A ver, todos sonríos, chicos! ¡Todos a reír! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡A reír, chicos! ¡Qué bonito desea, mi amiga! Sí, yo pedí para todos nosotros, para todas las personas, salud, ¿no? Teniendo salud, todo nos va a ir bien y podemos hacer muchas, muchas cosas. Muchísimas gracias. Mucho amor para cada uno de los hogares, mucha alegría, mucho amor, mucho amor para cada uno de los hogares de todos nuestros niños. ¡Excelente, mis gloria! ¡Qué bonito deseo para todas las misas que hoy día ejercen y todos los días ejercen una labor muy importante por todos ustedes! ¡A ver, que suene fuerte los aplausos para todas las misas, la directora! ¡A ver, esos aplausos para ellas que se lo merecen! ¡Hasta, a ver, esos aplausos! ¡Esto! ¡Hola! ¡Seña! ¡El otro lado! ¡La boca de este lado! ¡Este me gusta tanto que no siempre estoy contando con ti! ¡V a ver! ¡Sigo sueñando que había atropeado! ¡Este me gusta tanto que no siempre estoy contando con ti! ¡Mi Yesira, mi Gloria, Miss Maritza! Ahí las tres se han dado dulce dulce. ¡Aplauso para Miss Maritza! ¡Tiene su paso! ¡Eso! 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 ¡Sigo sueñando que había atropeado! Y la ganadora... Es la hora, es la hora, es la hora, es la hora de jugar, brinca, brinca, palma, palma, y ventrano sin parar, y sin parar. Un pasito para el frente, al frente, al frente, y un pasito para atrás, 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 jugaremos todos juntos. Esta vez va a ser royal, va a ser royal, y lori, lori, es la hora, es la hora, es la hora de jugar, con este nuevo estreo que te va a encantar, ya verás cómo te brinca y te giras, tiene los pasos, y todo, derecha, izquierda, adelante y atrás, brazo doblado, piernas dobladas, cintura doblada, cuero torcido, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, brazo doblado, piernas dobladas, cintura doblada, cuero torcido, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, carmagינה, pllls, cintura doblada, cuero torcido, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, brazo dobladas, piezas dobladas, cintura dobladas, cuero torcido, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, atentas, Buenas tardes niños, espero que les haya gustado mucho La institución educativa San Juan de la Salle Les ha dado este show con mucho cariño Y gracias, gracias por asistir Gracias a los padres de familia por su tiempo Espero que les haya gustado mucho Y feliz día de la educación inicial Este ha sido un show fantástico Nos ha llenado de mucha alegría Gracias a todos por estar participando Gracias a la institución por festejar junto con nosotros Los 90 años de la educación inicial Así que llevemos toda la alegría a nuestros hogares Muchas gracias Muchas gracias por compartir con nosotras Esta hermosa mañana, el día de hoy 25 de mayo, un día especial para todos los docentes Niños, para todos los centros educativos Del nivel inicial Chicos, también con mi Freddy, con la institución educativa Felicidades también a Lady Show por el hermoso show que nos ha traído esta mañana Muchas gracias Muchas gracias y a seguir celebrando en casita Muchas gracias Y agradecer también a los profesores que están muy guapas el día de hoy Y a ustedes niños lindos Que están tan bien y con su alegría que nos contagian Y agradecer también a los padres de familia Así que a festejar este día que es el día de la educación inicial El día dedicado para ustedes niños Y todos los días, bueno, el año que tenemos nosotros como vocación Ser maestras de educación inicial Así que felicitaciones a ustedes maestras Muchísimas gracias Lady por el show Estuvo muy lindo Y bueno, a los padres de familia también Gracias directora Fede ¡Aplausos para la directora que dirige esta institución! Muy bien chicos, ahora sí, todos Un besito Naranja, lima, limón partido Con un beso volado Yo me despido ¡Todos chau chicos! ¡Nos vemos hasta una próxima oportunidad! ¡Gracias! ¡Gracias!